El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja ha informado sobre el alto número de incendios forestales que se registran tanto en zona urbana como rural del puerto petrolero. El día de hoy hemos atendido alrededor de 7 o 8 incendios forestales en la ciudad, estos de baja, media y gran magnitud. La invitación a todos los barranqueños por favor a que nos den aviso oportuno a nuestra línea de emergencia 602748 o 119. Entre más oportunamente nos puedan informar, más oportunamente podemos nosotros controlar esta clase de incendios. El oficial ha entregado un completo reporte de los incendios forestales que Bomberos ha atendido en lo que va corrido del presente año. El fin de semana tuvimos uno en el sector de Ramaral que comprende los predios de fertilizantes. Asimismo el día de ayer este incendio en otro sector se activó. Hubo la necesidad de movilizar más o menos 26 unidades del Cuerpo de Bomberos, 3 máquinas. Hacia pasadas las 5 de la tarde nos informaron de un incendio Campo Gala vía Pénjamo. Inmediatamente desplazamos nuestras unidades al llegarmos al sitio. Se pidió apoyo y fue atendido este incendio por 14 unidades y 2 máquinas de nuestra institución. El comandante de este organismo de socorro ha hecho las recomendaciones a la comunidad en general. Bueno, según el informe del IDEAM, la temporada seca en nuestra ciudad va más o menos finalizando el mes de marzo. Toca prevenir tanto choque de sol, los rayos de sol directamente, usar broqueador, en lo posible estar utilizando sombrilla. Las recomendaciones para los incendios forestales es no realizar ningún tipo de quema, así crean que está controlada. No realizar fogatas, si de pronto se sale a un paseo y verificar que la fogata esté completamente y 100% apagada. Los últimos incendios se han registrado en el sector del corregimiento Llanito, como también en Ramaral y en Tamarindos Club.